Música 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 que cada noche no desueme Música Música que cada noche no desueme Música Yo soy de ti, y cuando tú no estás, mi corazón no se va a la pancha, mi amor sabe cuando voy, y la mente es mi agio, y la mente está mirando. Y la mente te hace morir, y la mente es mi agio, 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 y la mente es mi agio Música Yo soy el amor, que cada noche yo te sueño Yo soy el amor, que cada noche yo te sueño Yo soy el amor, que cada noche yo te sueño Mi corazón no se va a amar ya Te digo Mira que te mira yo Mira que te está mirando Mira que te hace morir Mira yo Mira yo Mira que te está mirando Mira yo Mira yo Mira yo Mira yo Mira que te está mirando Mira que te hace morir Mira como sabes cuando 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 ¡Suscríbete al canal!